Música Muy buenas a todos chiquitos, estáis bienvenidos a Un nuevo video, Shelter of Sur Sur 2 Empezamos la semana, ayer Comenzamos con la aventura de Shelter of Sur Sur, los amigos Blanco y negro Todos los derechos reservados Bueno, All Rights Reserved No se yo si comprártelo Copia y dejártelo, bambán Eh El menú es un tanto extraño Ahora en lugar de darte un montón de ajustes Directamente en la pantalla te pone aquí Este cuadradito que queda terriblemente mal Eh, los autores Vuelven a tener aquí los créditos Siguen siendo los mismos desarrolladores Que antes, pero esta vez ni siquiera Te permite bajar la barra No me lo puedo creer que Esto lo hayan subido y no hayan revisado los créditos Que la barrita no puede bajar La barrita no puede bajar Soy incapaz de ver que hay más abajo Bueno, pues nada Eh Te ponen aquí ya el 3 Aunque este es el 2 Hay nuevos personajes Pues vamos a empezar Vale, empezamos Bueno, eh No puedes tocar nada Hasta que clicas la pantalla Eso es un pequeño fallo también Y empezamos en el ascensor Eh Donde escapamos del bicho verde Vale Que por cierto, de momento no hemos conocido a Shur Shur No debería existir Shur Shur Bueno, deja un like y suscríbete chicos y chicas Por esta aventura de Shutter of Shur Shur Aventura indie De los amigos blanco y negro Y volvemos a ver los mismos assets Las macetas Solo que ahora los bancos En lugar de ser bancos de madera Es un cojín flotando en el aire Lo han clavado a la pared Y se han quedado tan anchos Primera puerta Primero obstáculo En el que hay un botón escondido Tras la maceta Pulsamos Sonido de puerta El mismo que en Gartner o Bambam Aquí esto que se supone que es Que después de que el anuncio Diga que tienes que recoger Aquí hay un ruido ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué hay un pan por frente de la puerta? ¡Qué mal! ¿No puedo cruzar esto? ¿Supo que tiene que abrir esa puerta? ¿Vale? ¿Y ese que he tocado esto, negro? ¿Y ahora por qué hay aquí una bandeja? ¿Por qué hay una bandeja? Malísima esta parte Malísima, terrible, me ha dado dolor de cabeza Aquí la pared Se les ha olvidado conectarla a la otra Han dejado una línea un tanto fea Se les ha pasado Aquí también les ha pasado lo mismo Terrible el audio, eh Por lo menos han arreglado el sonido de estática De Shelter of Sur 1 Pero tío, si ves que queda mal Un banco delante de una puerta No hace falta que pongas este, pero este O sea, ¿quién pone un banco delante de una puerta? Esto ya es simplemente Un poquito de estética Bancos flotantes, o sea, no sé por qué empezó De repente eso, a gritar Ese botón que yo ya había pulsado, ¿no? Ese es el que había pulsado De repente que tengo que volver a pulsar el mismo botón Súper raro, tío Bueno, hecho de menos una persecución, dentro de nada nos persiguen Aquí tenemos la esfera de poder El cetro Y otra vez oscuridad Ya verás que me persiguen Estoy avanzando Me van a asustar otra vez Voy para atrás, porque es que si Vale, creo que no Igual hay que tocar con el mando la bola esa Pero entonces no sé por qué me dejas pasar por ahí Tengo que tocar esto Tengo que mover el palo Tío, no entiendo absolutamente nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir avanzando entonces? Vale, aquí hay una pared ¿En serio? Así que nos conocimos Man, no quiero te asustar Solo quiero pedir ayuda Necesitamos matar a los rábitos en el piso Vamos a ir al elevador Como no me den la linterna, hijo Let's go to the elevator No sé qué estoy haciendo Le he dado la F en un momento Y se ha puesto a hablar con alguien Pero que no veo Dios, que juego tan malo Me da estrés Mira, ahí está La luz Pero No veo, tío ¿Dónde está el elevator? Voy a volver Al elevator A lo mejor Ah, que está aquí ¿Por qué se ha roto el elevator? ¿Tú quién eres? ¿Por qué tiene un 1 en la cara? ¿Por qué tiene un 1 en la cara? ¿Tiene un 1? ¿Por qué tiene un 1 en la cara? Se les ha olvidado quitar el 1 en el desarrollo Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Pero y ahora por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí, Samlana? Dios mío Es muy malo este juego Tío No es un 1 en el sentido Rurruso O sea, lo de las zonas oscuras Que arreglemos el ascensor ¿Qué dice tío? Pero bueno Me ha matado yendo recto Este juego, tío Ahora que empiezo ¿Dónde empiezo? Presiona me para levantarte ¿Dónde? Dios mío, el juego es muy malo, tío Es que es Es muy malo, tío Yo lo siento por el amigo negro y blanco Pero no sé por qué estoy aquí Un parkour Menos mal que soy el rey y el parkour El camino troll es la derecha ¡Ostras, tío! Madre de amor hermoso, tío ¿Qué juego tan malo? O sea, pero porque no tiene sentido realmente O sea, es un juego que Que no tiene mayor explicación O sea, haces cosas Ah, creo que puedes ir por ahí también Haces cosas pero no sabes qué estás haciendo Ni el contexto O sea, me acaba de dar atrás el bicho verde Y estoy aquí Roll the ball into the hole ¿Ves? Ah, pero esta sí que la puedo sacar Se supone que tenía que tirar la pelota Para que diera luz ¿Qué me estás contando? Pero si no podía ni tocarla Así Me la tiro en el agujero Pues toma Ahí lo llevas ¡Wow! ¡Magia! He tirado una bola por un agujero Y se ha abierto una puerta Madre de Dios Enorme todo esto Ahora de repente aparece alguien Que ahí no había ni una puerta Porra el bicho, eh Ah, es la de morado Si no me ha dejado subirme al ascensor No me ha dejado subirme al ascensor Pero este juego hay checkpoints Porque yo muero todo el rato Pero aparezco en un sitio después Bueno Sí que hay checkpoints Otra vez en el parkour ¿Por qué no me ha dejado subirme al ascensor? Madre mía Qué troll, tío Dios, este juego es muy troll encima Yo estoy jugando esto porque Lo habéis pedido en el canal Pero vamos El juego es bastante malo, eh O sea, yo no sé si me lo habéis pedido jugar Para que sufra O porque realmente creíais que este juego merecía la pena O sea, tengo el Chuchu Charles pendiente de jugar Y me estáis pidiendo que juegue Shelter of Sur Sur Es la copia más mala que he visto los Euphoric Brothers O sea, de verdad O sea, ¿ha salido el bicho de ahí? O sea, no tiene ningún sentido Madre mía, la pelota que no quería caer O sea, ¿sale el bicho de esta pared? Es que es absurdo, tío No tiene ninguna lógica Pero nada ¿Ahora puedo subirme o no? Ahora me he podido subir Antes no le ha gustado Buah, susurdo Ni siquiera ha llegado Hola Bla, bla, bla Es que tiene nombre Es que te quita Bla, bla, bla Bueno, pues estos gainos Eh, gainos Bueno Shelter of Sur 2, ¿no? Dios, han empeorado, eh Han empeorado y encima Ahora volvemos al menú principal Ni siquiera te ponen que juegues al 3 Te ponen aquí al 3 Pero nada Nada, chicos Eh, lo siento por Black White Friends All Right Reserve Muy malo, tío Muy malo O sea Seguimos sin tener Explicación o sentido A la historia Me parece Tremendamente absurdo Eh, los controles son muy raros He estado a oscuras un rato Si sabe por dónde ir La, la, la No se podía tirar de la... Deja los escúrpretes Y hasta la próxima Chao